Después que trabajé para esta cochina iglesia como pastor, como director de escuela y director asociado de publicaciones, puedo afirmar que la iglesia adventista es peor que el veneno. Como pastor de la iglesia adventista de séptimo día, para mí esa septa cochina fue peor que la muerte. Pastor colega Alejandro Bullón, no te olvides que tus sermones son peor que mierda al sol. Es que la iglesia adventista de séptimo día es peor que mierda al sol por tres días. Nació Joaquín García de la Luz del Mundo y Alejandro Bullón de la iglesia adventista. Son dos pastores estafadores, peores que vulgares ladrones. Son dos pastores, peores que vulgares ladrones.